Amigos, hoy vamos a hacer un showcast del nuevo Champion Bercolio, amigos Dale like a este video porque este Champion, amigos, está muy bueno Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos, como están? Bienvenidos a todos, antes que nada no me dejes de un like, suscribiros y suscribiros a la campanita Para no parar sin ver en algún video Estamos, amigos, en Anime Fighting Simulator Y, amigos, vamos a hacer alto showcast, amigos, de este terrible Champion Cracks Bercolio, amigos Que, amigos, está muy bueno Bueno, yo, amigos, nunca pensé que un Champion en Anime Fighting Simulator iba a entrenar más de 100% Y, amigos, este entrena 105% de S.W.A.R. Amigos, 105% de Speed y 110% de Durabilidad, amigos Para los que estamos entrenando lo que es Durabilidad y Espada, amigos, es increíble Velocidad para mí no tanto, no me interesa tanto Pero, amigos, lo que es Durabilidad y Espada es brutal Después de los otros Champions, amigos, vamos a traer, amigos, los demás Champions Tanto a casa como Rengoku Así que no se preocupen, Cracks Recuerden, amigos, utilizar el código Emperador al comprar Robux o Premium Y ya saben, amigos, que pueden darle like a mi objeto o comprarlo si tienen Robux Y muy importante, amigos, seguirme en Instagram, Cracks Vamos que estamos cerca, amigos Estamos cerca de los 10.000, Cracks Siganme en Instagram, amigos Bueno, amigos, para empezar Acá tenemos, amigos, el nuevo Champion, Bercolio Que, amigos, lo puede estar viendo acá Obviamente tiene Espada, entrena Espada, excelente Y a ver, que es lo que entrena, amigos Miren, entrena Entrena el 100x5 de Espada 105 Velocidad 110% de Durabilidad Nerfea todo el daño en un 55% Digamos, todo el daño que nos hacen a nosotros Un 55% Y mejora todo el daño Digamos, el daño que hacemos nosotros En un 50% Muy bueno, Cracks, muy bueno Ahora mira esto, Cracks Ahora mira esto Cuando un jugador, amigos Un enemigo Digamos, un jugador Un enemigo Te golpea, amigos Cuando nos golpea a nosotros Hay un 20% De posibilidad De que borres el tiempo Y lo lleves a tu ubicación Un 20% De que cuando el enemigo me pegue Lo transportas a donde estás vos Y ser agatunga, amigos Vamos a probar eso Porque Esto, amigos Es muy bueno A ver Vamos a ver cómo funciona esa parte Bueno, amigos Acá estamos con la cuenta secundaria Vamos a ver, amigos Cómo funciona ese método De que cuando nos pega a nosotros Lo, digamos Paras el tiempo Lo transportas al enemigo Y le pega Vamos a ver, amigos Cómo es eso, Cracks Para eso, amigos Me puse a mi cuenta secundaria A ver Yo me voy a atacar, ¿sí? Amigos, yo ahí me voy a atacar A ver qué tal A ver Me tiro este puño A ver Si hace algo Por amigos No hace nada Vamos a tirar este puño A ver ahí No hace nada 20%, amigos Hay un 20% de probabilidad A ver Vamos a seguir atacándolo, ¿eh? Lo que hace, amigos Es atacar Digamos Atacar Y lo transporte Al lugar donde estás vos ¿Ves? Eso es lo que hace, Cracks Lo transporta Al lugar Donde estás vos, Cracks Está muy bueno, ¿eh? Ojo, amigos Que está muy bueno Porque vos ahí Lo podés atacar Mira Mira esto, Cracks Vamos a darle de vuelta ¿Ves? Vamos a tirar el puño de vuelta Ahí va Y van a ver Cómo lo transporta A donde estoy yo Digamos Hay un 20% de probabilidad Pero, amigos Está muy bueno Vamos ahí, amigos A ver si transporta A ver ¿Ves, amigos? Que lo transporta Amigos, está muy bueno, Cracks Y ahí vos, obviamente Agarrás Y tenés algún poder Pum Lo matás, amigos Bien ahí, amigos Me gusta Me gusta Ahora Vamos, amigos Esa parte me encantó Vamos a probarlo En los bosses Sí, vamos, amigos A ir al Dungeon A ver qué tal Se desenvuelve Vamos, amigos A probarlo primeramente En los Doobies Que, amigos En los Doobies A mí me encanta Así que, Cracks Vamos a ver qué tal Ahora Nerfeo todo el daño En un 55% De lo que hacen nosotros Y nosotros Hacemos un 50% Más de daño ¿Cómo funciona eso, amigos? Miren Yo me voy a atacar Mirá, me saco el Champion Para que vean Cuántos años Sin el Champion Sí Sin el Champion, amigos Este puño Me hace cuánto Un billón Amigos Me hace un billón Sí Entonces Si yo me pongo el Champion Me tendría que hacer Por lo menos 500 millones Sí O menos 500 millones o menos Me tendría que hacer Cuando yo me equipo ¿Ves? Te hace 50% Menos daño Vamos a ver, amigos 500 millones Me tendría que hacer O menos A ver ¿Me hace cuánto? Excelente 574 millones Increíble ¿Ves? Es un 55% Menos de daño Que te hace el jugador Este, amigos Es un punto Muy positivo Ahora Nosotros el daño Amigos Miren Si yo me saco el Champion Vamos a ver cuánto daño hago Mirá Me saco el Champion Amigos Y le voy a ir a un poder cualquiera A ver Le tiro a este ¿Cuánto hacemos con este poder? 6 decisiones, amigos 6 decisiones Con este poder Digamos Sin el Champion Ahora Si yo me equipo el Champion Miren cuánto hago Hacemos 6 daño, amigos A ver cuánto hacemos ahora Con el Champion equipado Hacemos 10 decisiones, amigos 10 decisiones Hacemos de daño a cracks 10 decisiones, amigos Muy bueno este Champion Ahora Vamos al boss, amigos A ver cómo se desenvuelve en el boss Y a ver qué tal en los poderes A ver En los poderes ¿Qué tal? Vamos, amigos A probar La aceituna Si, digamos El armamento aceituna Porque como es de espada, amigos Seguramente Sirve para lo que es Los Wasteel Y lo que son los armamentos Que utilice la espada A ver ¿Cuántos amigos le hacemos daño Al boss? A ver qué tal A ver la espada La espada, amigos Vamos A ver Ahí estamos A ver qué tal Ojo 117, amigos Le hace daño Muy bueno, eh Ojo Lo mata, amigos Lo mata de una Lo mata, lo mata Amigos Un decision, amigos Hice un decision de daño Es muy bueno, amigos Este Champion Está muy bueno, cracks Vamos Crack Bercoliu Te quiero, guapo A ver, de vuelta, eh A ver Si mando el tier 2 Ojo A ver A ver si mando el tier 2 Me podría sacar Lo que es el armamento Todo y ponerme la capa de cura Sí A ver Miren lo que hago, amigos Miren este truco que hago Amigos, lo mata el tier 1, amigos Al tier 2 también Increíble Ah, 5 decisiones, amigos A ver Amigos, miren lo que voy a hacer Voy a tirar Lo que es el armamento Tiro el armamento La C Me saco el armamento Y le pongo la capa de kurama Mirá lo que hago, eh Mirá lo que hago, cracks Mirá este truco, eh Mirá Pim Ahí Saco el armamento Saco esto Saco esto Y esta Mirá, amigos Mirá cuánto hago, amigos 168, cracks Amigos Casi dos decisiones, eh Muy bueno, amigos A ver tier número 4 Me gusta, me gusta, me gusta Me sirve, me sirve Me encanta, me encanta Increíble, cracks Muy bueno Amigos, en los comentarios Póngame Quién tiene este Champion Es muy bueno Es muy bueno, cracks Muy bueno Vamos, de vuelta Ahí estamos Ahí estamos Bien, tiramos el armamento Sacamos Pim, pum, pam Pim, pum, pam Ahí estamos, amigos Ojo que me mata A ver No A ver, lo mata, lo mata No lo mata Me mata, me mata No Corre, corre Corre, amigo Corre, crack Corre, bestia No, que me mata, amigo No, amigo No me la conté Bueno, el paso Vamos a tirar un par de poderes A ver ¿Qué tal, amigos? Tiramos los poderes Ahí va Lo matamos rápido, chicos Igual, no se preocupen, amigos Y ahora vamos a ver 22 Udecillones, amigos 22 Udecillones Hice Papá Increíble, amigos Amigos Vamos a la dimensión número 5 A pelear con la casa A ver si de paso Me toca algún poder de la casa Porque no tengo ningún poder Y de paso Probamos a mi amigo Bercolio, amigos Acá estamos, amigos En la dimensión número 5 Vamos a pelear con la casa Que está justamente Atrás Acá En una espada Ahí vamos, amigos A hablar con Zenitsu Y vamos a pelear contra casa Excelente Mugen Train, amigos Vamos 3 segundos 2 segundos Vamos que se viene Excelente, amigos 15 segundos Para que empiece la partida Digamos Para que empiece La batalla con la casa Como saben, amigos Este Kirk El Overhound, amigos Para, lo que digamos Lo frena a casa Y puedes matarlo fácilmente Así que Nos ponemos eso Nos ponemos el Explosive Nova Y vamos que se viene Lo spameamos Full, eh Full espada, amigos Ahí está Excelente Queda ahí trabadito Y bueno Vamos a ver su potencial, amigos A ver qué tal A ver Ahí estamos Ojo 21 Ojo 21, 21, 21 Amigos Amigos, mira Ya les saqué 500 de vida, cracks Ya les saqué 500 de vida Ojo, cracks Increíble Después, amigos Vamos a hacer lo mismo Con nuestro Champion Rengoku Sí, amigos Cuando tengamos a Rengoku Lo vamos a subir al canal Si ya vamos a conseguir el Champion Amigos El Champion a casa Pero es increíble, amigos Lo que es el Champion a casa Ojalá que lo consiga, amigos En algún momento Bien Seguimos, amigos Spameando Spameando Podríamos combinar Con algunos estilos de espada Sí Pero bueno Por ahí estamos bien Además, lo vamos a hacer ahora Lo vamos a hacer ahora, amigos No se puede hacer Ya Nos sacamos esto Lo ponemos el Ahí estamos Y le pegamos, amigos Increíble, cracks Vamos Spameamos, amigos Spame, spam Full, spam Full, spam Ahí va Seguimos spammeando, amigos Excelente Ojo Ahora nos corremos un poco Porque en cualquier momento Se va a mover Lo único que tiene, amigos Esto Es que en cualquier momento Se mueve Lo que es A casa Digamos A los 400 segundos Me parece que se mueve Vamos a ver, amigos Bien Seguimos full spam Full spam Bien ahí Bien ahí Lo estoy matando bastante rápido No sé si ustedes ven la diferencia Pero yo lo veo Que lo matamos bastante rápido Bien Ahí está Ojo, amigos Que se mueve Ahí estamos Dejamos de spamear Y En la que ya se mueva Quédate quieto ¿Dónde va, amigo? ¿Dónde va? Que te quito Quédate quieto, bro Quédate quieto, bro Bien ahí, cracks Bueno Lo que voy a hacer ahora Mira Me va a sacar el kit Voy a poner La línea de sangre Y lo que es El arma Ah, no me lo puedo El armamento, amigos Digamos La capa de cura Ahora sí, cracks Bien Y seguimos Amigo full spam Full spam, full spam Excelente Esto hace mucho más daño Amigos Digamos lo que es La capa de cura De cura Amigos Hace mucho más daño Mira como le baja la vida Cracks Mira como le baja la vida Increíble Increíble Bien Vamos a todos A dejar un like Sub Amigos Únanse Amigos Unánse Discord Ahí siempre avisamos Lo que son Las actualizaciones Avisamos amigos Cuando se suben los videos Antes que lo vea nadie Así que Amigos Unánse Discord Síganme en Instagram También Vamos Ahí está Ojo 1300 de vida Bien 1000 de vida Amigos A ver si me toca algo Me llega a tocar algún poder Y Amigos Madre mía 300 de vida Chicos 300 de vida 200 de vida Y Sí Amigos Conseguí el compas Amigos Conseguí el compas Yo sabía Amigos Al compas Del tamborí Amigos Conseguí Amigos Conseguí El demon art Amigos Amigos El arte demonio Increíble Amigos Que bien Cracks Ahora Vamos amigos A probar Vamos a mostrar El poder Después Vamos a hacer un video Especialmente Para los poderes De a casa Amigos Bien que me tocó Amigos Quiero un metro Del champion Ojo A ver Demon art Amigos Vamos con el arte demonio Excelente El compas Amigos Ojo el compas Después Necesito que me toquen estos poderes La C y la X No me han tocado Son tres poderes Lo de casa Pero me tocó el compas El más importante A ver Lo colocamos amigos Y a ver Ahí estamos Ojo Amigos Y que hace Amigos A ver Que hace este poder Amigos Que es lo que hace este poder Ojo Brutal amigos Y esto Pero que es lo que hace Hace más daño A ver A ver Que es lo que hace Los poderes A ver Especiales Lo que dice es Crea un patrón De copo de nieve En el drone Mientras entras En un estanque especial Doblando el daño Del arte demoniaco Durante un corto periodo de tiempo Amigos Digamos Si yo me equipo Esto Digamos Yo me equipo Esto Y cuando se activa Amigos Esta Digamos Como esa aura Azul Todos los poderes Amigos Del arte demoniaco Se aumenta el doble Amigos Muy bueno Amigos Espero que te haya gustado El video No me dejes de un like Suscribirse Y te da la campanita Para no perder Según directo En un video Con parso Amigos Recuerden Amigos Darle like Suscribirse Y te da la campanita Y los veo Muchos Grax Adiós Guapos